vamos aquí en mi canal de mi cocina gif un día más recordar suscribiros y dar a la campanita si queréis pero sobre todo suscribiros que os llegarán notificaciones vamos a elaborar un pollo al ajillo y miel casi nada tenemos el pollo ya troceado deshuesado le hemos quitado la piel la grasa todo está perfecto para esta receta el ajo el tomillo la guindilla roja el aceite de oliva la miel que es el toque diferencial y por supuesto la pizquita de sal comenzamos bueno empezamos con esta receta aquí tenemos unos ajos que hemos machacado así pum con un golpe y lo vamos a echar aquí al aceite de oliva que ya lo tenemos y ahí que se vaya integrando que le vamos a añadir ahora el pollo pero ya mismamente ya tenemos los ajos un poco tostaditos le añadimos el pollo ahí para que se vaya integrando todo venga poco a poco seguimos seguimos ahí le hemos dado una vueltecita muy rápido salamos con su pizquita de sal y le ponemos ahí una ramita de tomillo bien ahí todas las que teníamos venga para que se vaya integrando todo bien ahí y damos vuelta venga seguimos ya lo tenemos venga vamos a quitar las ramitas bajamos el fuego y vamos a sacar el pollo y lo vamos a reservar para hacer el ajo laminado venga vamos a reservar el pollo aquí luego lo volvemos a integrar todo retiramos el pollo que ya lo tenemos ha hecho un olor con el tomillo que aroma tiene esto ya bueno venga ahí tenemos reservamos aquí y aquí mismo eh echamos el ajo laminado ahí para que tueste un poquito subimos un poquito el fuego y seguimos ahora que casi tenemos el ajito echamos unas poquititas de guindilla venga ahí unas vueltecitas y de seguido eh no paramos eh volvemos con el pollo para adentro y damos unas vueltas y ya lo tenemos venga seguimos venga pues ya lo tenemos vamos a emplatar eh quitamos esta ramita de momento por ahí y emplatamos aquí y lo preparamos venga seguimos venga ya vamos venga vamos con el toque especial eh fijaros eh esto es la bomba vamos para allá ahí unos hilitos de miel eh que no veas como está esto guau ahí venga no más seguimos tenemos guindillita pero le vamos a colocar una fresquita aquí para que quede crujiente ahí y le de más colorido al plato eh así al gusto fijaros que pintaza tiene esto ya una más por aquí que a mí me gusta y otra de regalo porque yo lo valgo venga y le colocamos la ramita de tomillo que pedazo de plato que nos vamos a comer ahora mismo ya mismo me está acordando ya ahora de quien aquí en la cata in life que voy a hacer a quien se lo voy a dedicar a mí mismo aquí a mí mismo vamos para allá la ramita de tomillo uff espectáculo la apartamos un poquito que se siga viendo ahí fijaros la miel el lito y todo y todo y como yo soy muy listo me he cogido para coger las tajitas de un bocadito y llevármelo para adentro una ramita de tomillo y todo que me llevo Madre mía, madre mía, brutal, brutal, porque yo lo hago, miel eucalipto, que no lo he dicho antes, esto está justo porque se me ha olvidado decirlo, pero está, vamos, de muerte, que cosa más sencilla, más rápida, y otra manera de comer un pollo de lejillo en su punto, y lo queda, mmm, espectacular.